¡Suscríbete al canal! Dejaron muchísimas sugerencias en los comentarios Y en el día de hoy, en este segundo episodio Vamos a hablar acerca del clan Dembélé ¿Cómo es la temática y la dinámica? Muy sencilla Repasamos todos los jugadores O en realidad prácticamente los más importantes Tanto retirados como actuales Que comparten justamente ese apellido sin ser familia Así que espero que les guste mucho la idea del video Que si esto llega a 3000 me gusta La semana que viene podemos traer otro clan Vi muchos sugiriendo Mendy, De Jong, Hernández, entre otros Así que dejen en los comentarios Y el que vea que más se repita seguramente lo hagamos Que me sigan en las redes sociales Y se suscriban al canal activando la campanita Y también al de tenis que lo tienen en la descripción Y estoy subiendo videos bastante seguidos Y que ahora sí, arrancamos con el video del clan Dembélé En cuanto a lo que es el apellido Dembélé Es un apellido muy común en distintos sectores de África Principalmente en Mali Lo mismo por ejemplo que habíamos hablado del caso de Traoré En Burkina Faso y en Costa de Marfil Son apellidos que tienen orígenes bastante similares Y también es un apellido que se repite bastante Por una cuestión de lo que fue la historia, las colonias y demás Tanto en Francia como también en España Hoy en día si lo buscamos en Transfer Market Hay 50 resultados posibles acerca de jugadores y exjugadores Que comparten este apellido Sin duda el máximo representante de lo que ha sido el clan Dembélé Tanto en la actualidad como en la historia Es Ousmane Dembélé Futbolista con pasado en el Stade de Rennes Que es francés pero tiene justamente orígenes en un país africano Que es Mauritania Que como les decía arrancó su carrera en el Stade de Rennes Que destacó muchísimo en el Borussia Dortmund En el fútbol alemán Y que hace varias temporadas que juega en el Barcelona Sin duda uno de los mejores equipos del mundo Y que además con la selección francesa Ha jugado 27 partidos Ha marcado 4 goles Y ya se ha consagrado campeón del mundo Sin duda como les digo El máximo representante de este clan Dembélé Pero no es el único Por ejemplo otro jugador bastante reconocido Que comparte el apellido Sin ser familia Dembélé Es el caso de Musa Dembélé En este caso Musa se escribe con doble S Se los aclaro porque como vamos a ver más adelante Hay otro jugador también Que se dice exactamente igual Pero que se escribe con una S menos Musa Dembélé también es un futbolista francés Delantero Que tiene orígenes en Mali Como les dije Mali posiblemente es el país Donde haya mayor cantidad de personas No simplemente deportistas y jugadores Con el apellido Dembélé Que jugó en el Fulham En el fútbol inglés Que pasó por el Celtic En el fútbol escocés Que jugó en el Olympique de Lyon Donde llegó a destacar bastante en Alic Am Que hace muy poco tuvo un paso a préstamo Por el Atlético de Madrid Que muchos deben recordar Lamentablemente no fue bueno Apenas jugó 7 partidos Y que actualmente volvió al Lyon Para jugar nuevamente en el fútbol francés Además ha sido internacional Varias veces con la selección francesa 25 en total Marcando 13 goles Realmente un muy buen promedio Y sin duda el segundo En cuanto a actualidad De los representantes Dembélé Pero sin duda Si es que completar un podio No solamente de actualidad E histórico De los Dembélé Justamente el otro Musa Pero con una sola S Es el que también Ha tenido mejor trayectoria Que es Musa Dembélé En este caso es un futbolista belga Que ha representado los colores De esa selección Pero que también Al igual que el otro Musa Dembélé Tiene orígenes en Mali Es un futbolista Que arrancó su carrera En el Herminal Birchot Un equipo de la Primera división Del fútbol de Bélgica Que luego llegó al fútbol De los Países Bajos Para jugar en el Willen 2 Y luego en el AZ Altsmar Donde jugó muchísimo tiempo Luego llegó a la Premier Para tener suerte En el Fulen Y después llegó al Tottenham Donde llegó a jugar Inclusive más de 250 partidos Actualmente hace un par de temporadas Que juega en el Wansu City Y ya ha anunciado Que a partir del año 2023 Va a finalizar su carrera Porque se va a retirar Es un jugador que ha sido Internacional con Bélgica En 82 ocasiones Y ha marcado 5 goles Y sin duda Si hablamos de historia en general Estos 3 que les mencioné primero Son los más destacados Del clan Dembélé Pero no son los únicos También tenemos jugadores actuales Que juegan en equipos reconocidos Por ejemplo Uno de los casos Es el de Siriki Dembélé Siriki Dembélé Es un extremo izquierdo De 25 años Que es escocés Representa esos colores Pero tiene orígenes En Costa de Marfil Como les mencionaba Costa de Marfil Es otro de los países Colonizados en su momento Por países europeos Que también ha tenido Varios de los representantes Dembélé Que jugó Esta es una historia particular Que quizás en algún momento La toquemos En otro video En la Nike Academy Una academia Que había fundado Nike Que tuvo 50 jugadores Que solamente estuvo Durante una temporada Que sacó un par de jugadores conocidos Dentro de ellos Por ejemplo Siriki Dembélé Que después jugó también En otros equipos Del ascenso inglés En el Peterborough Y a partir de esta temporada Fichó por el Bournemouth Equipo que recordemos Hace un par de temporadas Estaba en la Premier League Y actualmente juega En Championship Otro jugador también Muy reconocido Creo yo Que es una promesa Que quizás Hoy en día No atraviesa su mejor momento Es Caramoco Dembélé Creo que muchos Lo deben conocer En este caso Es un futbolista inglés Con orígenes escoceses Pero obviamente también En lo que ha sido su linaje Tiene raíces africanas Es un extremo derecho De 19 años Que hace dos temporadas Se hablaba como Una de las grandes promesas Del fútbol inglés Porque representa esos colores Que juega en el Celtic Hace bastante tiempo Pero que lamentablemente No ha tenido mucha continuidad Ha jugado solamente 8 partidos En toda su historia En el futbol escoces Y ha marcado solamente un gol Todavía joven Tiene 19 años Pero ya a los 16-17 Pintaba para mucho más De lo que actualmente Está haciendo Después hay otros jugadores Quizás menos reconocidos Pero que han tenido También su trayectoria Como el caso de Mamadou Dembélé Que es un defensor central De 22 años Que es francés Pero que tiene raíces En Mali Que es surgido De la Academia del París En Germain Pero no llega a debutar allí Se va libre Al Red Bull Salzburgo Del fútbol de Austria Donde estuvo un par de temporadas Luego volvió al fútbol francés Para jugar en el Troyes Y hace dos temporadas Que lo vienen prestando Al Pau FC Que es un equipo De la Ligue 2 Que es la segunda división Del fútbol francés También tenemos por ejemplo El caso de Malali Dembélé En este caso Un delantero centro De 24 años Que representa Los colores de Francia Pero que también Tiene orígenes en Mali Que ha jugado En el AES Nancy Del fútbol francés Y actualmente juega En el Rhodes También de la segunda división De ese país Tenemos también El caso de Mana Dembélé Que es un delantero centro De 33 años Un poco más grande Respecto al resto Que a diferencia Del resto De los que vengo mencionando Él nació en Francia Pero representa los colores de Mali Que jugó en el Clermont Foot Un equipo también Del fútbol francés En el EA Guigamp En el Nancy En el Leabré Y que actualmente juega En el Racing Luxemburgo Que es uno de los equipos Más importantes De la liga de ese país Es además Un jugador que ha sido Internacional Con la selección de Mali Jugando nueve partidos Pero no logrando Marcar ningún gol También tenemos el caso De Vira Dembélé Que es un defensor central De 33 años Que representa los colores de Francia Pero también nació en Mali Que ha jugado por ejemplo En el Stade de Rennes En el Red Star Del fútbol de Francia Y actualmente Su último equipo Fue el Stade Lavallois Del fútbol francés Y actualmente No tiene equipo Y también tenemos Dos jugadores Que son parte de este clan Que ya se encuentran retirados Que digamos Que son los más representativos Porque históricos Quizás no hay tan buenos jugadores Como en la actualidad Que son el caso De Gara Dembélé Que es un delantero centro Retirado Que jugó en el Auxer Que jugó en el Lebski Sofía De Bulgaria Donde jugó 39 partidos Marcando 37 goles Lo compró el Friburgo De la Bundesliga No tuvo mucha continuidad En la primera división De Alemania Pasó por el fútbol de China Por el fútbol de Mirato Sabes Y además También jugó en la selección De Mali Siete partidos Marcando un gol Y también tenemos El caso de Siramana Dembélé Que es un ex volante Defensivo Pivot Que jugó en el Cannes Que jugó en Olympique de Nimes En victoria Setúbal de Portugal Que jugó en el Estándar Vieja Y actualmente Ya retirado hace un par de temporadas Es el segundo Director técnico O el segundo entrenador Del Porto Uno de los equipos Más importantes Del fútbol portugués Así que espero que les haya gustado La idea del video Este segundo episodio De Clanes Que es una serie Que me parece que les gustó Porque vi muy buena recepción En los comentarios También en los me gusta Y a mí también me gusta Mucho hacerla Porque descubrís Un montón de jugadores Que quizás No tenías en cuenta Como les dije Pongan en los comentarios Cuál les gustaría Que sea el próximo episodio Los Mendí Los de Guión Los Hernández O el que ustedes quieran El comentario que vea Con más me gusta O más veces repetido Seguramente sea el próximo Que lleguemos a 3000 me gusta Para que haya un segundo O tercer episodio En realidad en este caso Que me sigan en las redes sociales Y se suscriban al canal Activando la campanita A este y al secundario Y que ahora sí Los dejo Y mañana nos vemos en otro video ¡Gracias!